Bueno, compañeros, queridos oyentes, muy buenas tardes. Daniel Galacio tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse correspondiente a este martes 26 de diciembre del 2023, si posible, como siempre lo digo, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayan Álvarez y de la producción general y de contenidos en particular, de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. En este último programa del año, vamos a continuar en enero, les digo a los oyentes, vamos a dedicárselo a un artista militante, me estoy refiriendo al tucumano Miguel Ángel Estrella, sus vicisitudes durante la dictadura y su estadía en la cárcel en Uruguay. Corría el año Bravo de 1977. Como a veces sucedía, llegó primero al penal de libertad el antecedente, la anécdota, la información. La fama. Antes que estos presos argentinos fueran rapados, numerados, cien mamelucados, la población reclusa ya sabíamos parte de los hechos. Ya teníamos una versión de su caída. Habían caído, denunciando ante embajadas, la represión desatada por la dictadura uruguaya contra ciudadanos argentinos que vivían tranquilos en nuestro país. Una cacería de supuestos montoneros sospechosos de conspiración. Una clara operación del plan Cóndor transnacional que combinaba la represión entre las dictaduras de la región, dice Miguel Ángel Olivera, en su nota de la página de la agencia Pacurondo, Miguel Ángel Estrella, entre el plan Cóndor y el piano imaginario del penal de libertad. Los procesados fueron cuatro, dos compañeras y dos compañeros. A nosotros nos tocó recibir al Jimmy y al Chango. Las compañeras fueron llevadas al penal de punta de rieles. La población residente del MR1, penal de libertad, continuaba internacionalizándose, para decirlo bien. Teníamos brasileños, chilenos, un francés, varios españoles, algún italiano, varios de origen desconocido, y ahora teníamos argentinos, un obrero y un artista. Dos presos más, dos compañeros. El Chango Estrella es tucumano. Habla con la R amontonada. Junta muchas para decir rosa, para decir río, para decir revolución. El Chango Estrella es músico, un prestigioso concertista, un maestro nato. El Chango fue enseguida uno más de nosotros. Es uno de nosotros, un hermano. Fue de los presos serios, esto entrecomillado, pero alegre. Los había jodones, tristes, circunpectos, dicharacheros, callados, apretados, linces, conspiradores, permanentes, cuadros, prolijos, rompepelotas, tranquis, ansiosos, bolaceros, manijeros, rayados, optimistas perpetuos. Fuimos tres mil tipos en el penal, combinando aptitudes y carencias, pros y contras, buenas y malas para bancar la cara y resistir. Tres mil tipos tratando de sobrevivir esa muela de moler, esa máquina de destruir que era la cárcel. El Chango aportó su parte en eso de ser de una cárcel una trinchera. Para un preso político, toda cárcel es, debe ser, una trinchera. Y el Chango Estrella lo entendió así, la vivió así, la militó así. La cárcel de libertad está construida sobre columnas, por razones de seguridad, para impedir los túneles, para dificultar las fugas, para no repetir abusos como el de Punta Carretas, quien escribe alude a la fuga de 101 Tupamaros y otros militantes populares de Argentina también, que fugaron de ese penal, hoy convertido en un shopping. El penal como trinchera, como bastión de resistencia de luchadores presos, también se sostuvo de columnas concretas, de compañeros referentes y activos de la solidaridad, la asistencia mutua, el respaldo recíproco, la autodisciplina, la austeridad, el fraterno sostén, el análisis claro, la línea meridiana, la paciencia sabia, la unidad imprescindible. Podríamos algún día, en homenaje memorioso, bautizar esas columnas con nombres señeros de los compañeros que estuvieron en esa cana, los pilares. Sin duda, el nombre de Miguel Ángel Estrella, el chango, será uno de ellos. El chango fue un pilar, y sobre todo fue un maestro como compañero y como artista, fraterno, solidario, generoso, un constructor. Todo preso canta. Es una afirmación dudosa. Si la dice un interrogador, al pie del tacho, no es cierto. Si la dice un compañero, seguro que es verdad. El que no cantó en la máquina, aludiendo a la tortura, cantó alguna vez en la celda, otro tipo de canción, claro. Cantar para soñar, para evocar, para acompañar, para zafar. Pero cantar un tanguito maltrecho, una milonga rasca, una zamba olvidada, un polero perdido, un tema de Serrat, o de Laura Canoura, pero alguna vez cantamos en la celda hasta que la fuerza nos hizo callar. Como cuando al Rudy Cabrera, en medio de las cuarenta, justo en esa parte de la letra, que dice eso mismo, le abren la ventanilla de la celda por la que salía su bozarrón de boliche, y un cabo de colonia, intolerante y arbitrario, lo hizo callar ya mismo, y lo mandó a la isla, al calabozo, por cantar en horas no autorizadas. ¡Gracias! 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 Comenzando la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha, escuchamos a Miguel Ángel Estrella en el piano, interpretando de Federico Chopin, Estudio Opus 9, perdón, Estudio Opus 10, número 9, en Fa menor. Sigue diciendo quien escribe el artículo, Miguel Ángel Olivera, todos fuimos un ratito cantor, o un ratito músico, mientras estuvimos presos. Lo sabía de verdad, esto entrecomillado, guitarristas y guitarreros, bandoneonistas, violinistas, percusionistas en serio, o de mesa de cemento, o de cajón de herramientas, compositores, letristas, payadores. Hasta un arpa tuvimos, la del Palomo Zampallo, y un fuelle, el del Gordobeto, y la primera guitarra de los olimareños, una senchordi berreta que hizo entrar el lauchaprieto. Y los instrumentos hechos en el penal, por los finos luthiers de Mameluco, violines, flautas, muchas guitarras, que se fueron salvando de los malones, de las requisas que tanto las destruían a fuerza de borseguíes aplastantes. ¿Quién no intentó aprender a jugar al ajedrez, y a tocar la guitarra en 12 años de cana? ¿Quién no rascó una viola en los atardeceres de la celda? ¿Quién no desafinó con una retirada de los diablos, o de la soberana, recordando tablados del 70? ¿Quién no escribió un versito para entonar a media voz, y olvidarse de las penas? En 3.000 tipos había de todo, desde músicos de escuela, refinados, hasta rascatripas, desde cantorcitos de ocasión, hasta uno que había grabado con Rodolfo Biaggi. Y estaban los grandes, Aníbal Zampallo, el Lauchaprieto, el Pollo Herrera, el Toro Díaz Marrero, el gallego Mas Calvetti, el Tito Boto, el Gordo Collazo, el Macario, y el Indio Baladán, que ganó el primer premio de un festival folclórico, desde una celda del cuarto piso sector A, a la derecha del Penal de Libertad. Pero no era fácil componer, arreglar, musicalizar. El periplo era largo y dificultoso, y no siempre se lograba. El Cristo escribía un poema en el primer piso. Se lo tenía que hacer llegar al Indio Baladán al cuarto. Este le ponía música en guitarra y se lo pasaba, por ventana, al Gordo Velo en el quinto, quien le hacía los arreglos del fuelle. Después, había que hacérselo llegar al Gordo Campo, en el primero, o al Pacho Esperoni, en la barra KB, o al Niato Sassarini, en la A, para que lo cantaran. Otras veces, viajaban las letras embagalladas hasta Punta de Rieles. Allí, las compañeras le hacían la música, y, a los muchos meses, volvía hecha canción completa, en la versión de un hijo que te la cantaba en visita de niños, porque la aprendió, de memoria, en varias visitas a su madre presa en el EMR2. Todo era así hasta que llegó el chango. Podemos decir que instaló un conservatorio en la celda, y hacía talleres creativos en los recreos de la cancha chica, o en los trilles, trilles, el trillado, el caminar por la celda, a esto se refiere, o en los trilles de invierno, en la planchada del primer piso. De ello habían consultas, inquietudes, composiciones, dudas creativas. Y él respondía meticulosamente, pacientemente, sabiamente, pedagógicamente, compañerilmente. Debo decir que llegó el chango, y después llegó su piano, entrecomillado, y esta es toda una historia. Maestro y concertista, profesional riguroso, Miguel Ángel Estrella tenía su rutina de ejercicios y digitación, su gimnasia de manos, su acrobacia de dedos, que practicaba con dedicación y disciplina. El chango resistía, y a la vez cuidaba su técnica, preservaba sus herramientas perimordiales. Como debe ser. No importaba que tuviera que levantarse a las tres de la mañana, a oscuras, en el cubículo de la celda, los dedos duros de frío, los ejercicios previos de estiramiento y calentamiento, las puestas de manos sobre el teclado inexistente, en la dura mesa de cemento, el piano imaginario, y convocara a sus clásicos favoritos a reunirse con él, y a tocar como los dioses. Y así, eran tres o cuatro horas por las mañanas, y otras tantas por las tardes. El chango practicaba la cabeza del chango, y sus manos lo salvaban. Más de una vez, un miliquito sorprendido y fascinado la observó, por la mirilla o por la ventanilla de la celda, dar sus conciertos magistrales y mudos. Sin entender nada, pensando para sí, en su castrense ignorancia, estos pichis están cada día más locos, pero un día, un buen día, le llegó de verdad su piano. Fue un gesto de la corona británica antes de las maldades. ¡Gracias! 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 Miguel Ángeles Estrella y su piano, bueno, interpretando un clásico de Ángel Villoldo, el choclo. La reina madre, o la reina hija, no se sabe muy bien, en honor al talento y al prestigio del pianista argentino, le envió como regalo oficial un teclado de ejercicios para que no decayera la maestría del artista, prisionero en condiciones tan extremas. Y obviamente, la peculiar lógica militar rechazó el aparato ese. No estaba autorizado, como lo dice este... Olivera, y seguramente aludiendo a la usanza del término en el penal. No estaba autorizado, no figuraba en la lista de elementos con permiso de ingreso en el paquete del preso. No era gofio, ni azúcar, ni galleta marina. Vino el embajador del Reino Unido al penal a insistir. El foreign office presionó. La diplomacia inglesa hizo su viejo juego, persuadió, convenció, ablandó, y el artefacto ese, en términos de los guardias, terminó en la celda del chango, encima de la mesa, antiguo piano duro y primitivo, listo para sonar en su falso mutismo. Eso sí, le cortaron las patas, no vaya a ser que los reclusos la usaran de garrotes. Y así, la celda del chango, en el cuarto piso, sector A, a la izquierda, se convirtió en mozarteum, en un colón, en un solís, de dos veinte, por tres veinte, con pileta, un biorsi, y dos cuchetas. El público masivo, su compañero de celda, el gato en verde, absorto, embelezado. No sabían que, desde el principio, desde que Estrella entró a la celda, esa, la convirtió en un teatro abierto para la música y la libertad, con la cabeza, la convicción, y el compañerismo. Así fue, desde el comienzo de la cárcel, desde que entró el primer preso político, el 001, el gordo Torres, el penal fue un permanente escenario, a la vez doloroso y digno, de ejercicio, de libertad. Una cárcel vacía, es una cárcel, pero una cárcel con un preso político, ya no lo es. Claro está, que ese piano le trajo problemas, al chango estrella. No era para menos. Su sola, e insólita presencia, casi trofeica, era la viva muestra, de un score adverso, a la fuerza bruta. Como en un luminoso del estadio, cantaba, uno a cero, le gana la belleza artística, a la brutalidad militar. Y eso, los milicos, no lo bancaban. Entonces, ese objeto de placer, se volvía objetivo de verdugueo. Todo objeto de placer del preso, es un objetivo militar. Una revista de siete días, un gráfico, un libro, una foto familiar, una guitarra, un barco de palillos, un cuadro al óleo, un tarro de hierba, un mate. Que te lo saco, que te lo piso, que te lo rompo, que te lo prohíbo, que te lo reviento. Y Pigeo va, Pigeo viene, y se entabla la batallita diaria, la escaramuza cotidiana, la guerrita constante, entre el verde y el gris, el resistir, durar, bancar. Hasta que viene la sanción, y el calabozo, y otra vez a empezar. Como dije del boche a Benavides, con años que albañilean, y años de derrumbamientos. Pero el chango, albañileó toda la cana, que fue corta, pero intensa, aunque no hay cana corta, ni liviana, todo es cana al fin. Una terrible aberración del hombre. La del chango, fue una cana seria, madura, productiva. Consolidó mojones, ejemplarizó, la vivió intensamente. Todos creemos que le faltó tiempo en la cana, como a tantos de nosotros. El viejo Julio, referido a Julio Marenal, es dirigente del Movimiento Nacional de Liberación, Tupamaros, siempre dijo, una escuela de cuadros, no es un local, pero todo local, debe ser una escuela de cuadros. La cárcel es un local, más grande. Vivamosla con furor y pasión, aprendamos, formémonos, foguiémonos, salgamos mejores compañeros, de lo que entramos. Claro, creo, estoy seguro, si se libera, que lo logramos, y ese objetivo se cumplió. Y el chango lo cumplió. Es uno de nosotros, un compañero, un hermano, que nos dio nuestra ración de libertad imprescindible que la música alcanza. Dejó atrás episodios mortificantes, propios de su condición de prisionero, cuando, como cuando un oficial lo observa en su ejercicio diario con el piano Moody y le pregunta, ¿lo hizo usted? No, le contesta el chango, me lo regaló la reina de Inglaterra. Y el chabón lo mandó castigado al calabozo de la isla por pretender burlarse de un señor oficial. El camino de la isla y el esfuerzo de lo que le den la herida es un hombre que no 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 es un hombre o un hombre que no es una mujer. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir a la tanda institucional de la radio para regresar seguidamente y continuar con la segunda parte de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a los demás. Sin pensar en los demás. Produce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana. En qué no te deja dormir esta noche. Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. Que no te deja dormir esta noche. Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Ahora también en Instagram. ¡Au! Yo nací en este país. Mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví. Regresamos después de la tanda institucional de la radio para continuar con la segunda media hora de Yo Nací en este país. Hoy soy dedicado a aristas de Miguel Ángel Estrella, artista y revolucionario. De chango quedan anécdotas y enseñanzas, bromas y aportes, santo y seña muy presas y entrañables. Verlo hacer la fajina con la camiseta de Boca Juniors y guantes de goma para cuidarse las manos. Verla esconderse en un parapeto hecho con una tabla de dibujo en la pequeña celda antes de las visitas para tratar de eludir al peluquero que pasaba revista para cortarle el pelo al rape. Cosa que el changodeaba. Oírlo exclamar por el ventilador la ventana. Hoy es un día peronista, compañeros. Saludando con optimismo exhalativo y manijero el sol radiante que nos alumbraba. Verlo preparar sus clases especiales para un alumno, entrecomillado, también muy especial, que él atendía con dedicación de hermano. El pirata, un compañero preso, músico, talentoso, sufriente de problemas neurológicos y motrices, como secuela de la tortura. En fin. El chango fue un preso más de los que sirven. Una cana derecha, constructiva, sin doblegamientos ni egoísmos. Un preso político, como se debe ser. Cuando, por esas cosas pícaras que tiene la conspiración en situaciones límite que te hacen intentar y muchas veces lograr impensadas victorias, pudimos tener en el penal de libertad una radio propia, dice Olivera. Quizá la primera radio comunitaria del Uruguay, una emisora interna que duró diez años y que llegó a emitir hasta ocho horas diarias en sus mejores momentos, y cuya historia queda para otra ocasión. El chango tuvo, claro, su espacio, su micrófono, su audición, su tribuna, su púlpito. Desde allí dio cátedra de teoría musical, enseñó a tratar instrumentos y composición, a analizar una pieza musical, a disfrutar un concierto, a valorar la música como esencial al ser humano, a apropiarnos un poco más de la belleza. Tuvo sus programas propios que él mismo conducía, aunque tuviésemos que escucharle anunciar con todas sus herras tucumanas y amuchadas. A continuación, interpretaciones de Renata Tarragó Ross. Pero qué impresionantes sus programas de concierto. Los sábados de noche, todas las luces de las celdas apagadas, los compañeros en sus lechos expectantes y ansiosos, el penal entero en silencio, y los parlantes que zumbaban de pronto, y el EMR1 temblaba con Brahms, flotaba con Vivaldi, soñaba con Mozart, y se llenaba, nos llenábamos de asombro y vibración con el mejor y cojonudo Beethoven. Y claro está, ya no estábamos presos. Pero un día le llegó la libertad. La aposta, no el nombre Berretti absurdo del penal, sino la libertad grosa, la de salir a la yeca, la de volar en serio, la de volver a curtirla. Y en eso siempre hay dos sentimientos cruzados, biunívocos, terribles. Se nos va un compañero. Y reímos, lloramos, le decíamos lo mejor. Lo mejor de nosotros se va con él, y lo mejor de él se queda en nosotros. Lo vimos irse caminando, sus ojos enormes, su sonrisa más grande. Lo saludábamos en silencio desde las ventanas. Él se tocaba la pelada en señal de tranquilo, de bigote para arriba, de arruca, de hasta siempre. Caminaba despacio, custodiado pero libre. Llevaba bajo el banjo izquierdo su pianito mudo, que parecía sonar. Es más, sonaba. Estoy seguro que el chango lo tocaba y le salía como una aneluya de los valles calchaquíes. Se tuvo que llevar consigo el piano, el teclado real. Los muy mezquinos se lo obligaron a llevar. La voluntad del chango fue dejárselo a Aníbal Zampallo o al indio Baladán. Y no se lo permitieron. Así, hasta último momento lo verduguearon. El cartel luminoso marcaba uno a uno. Fue un empate. Aunque todos sabemos que el chango les ganó el partido. Tuve la suerte de conocerlo en oportunidad del tercer Congreso Federal de Cultura, que en los años del kirchnerismo, allá por el 2010, si no me falla la memoria, se realizó en San Juan, dice Claudio García. También autor de una nota en la página de la agencia Paco Urondo, que tituló El recuerdo de Miguel Ángel Estrella. Además de entrevistarlo, dice Claudio, y charlar informalmente, expresando una gran admiración personal, le regalé mi libro, El guardia cárcel y Guevarista, y otros cuentos. Y me atreví a dejar en contacto. Vaya sorpresa que tuve semanas después, cuando recibí un correo electrónico desde su residencia en París, y a partir de ahí, tuvimos por un tiempo un intercambio epistolar moderno, virtual, pero epistolar al fin. Me sentí muy gratificado, dice García, no sólo porque leyó los relatos de mi libro, sino porque algunos que tenían la nostalgia de historias de mi infancia, hicieron rememorar algo de sus propios recuerdos familiares en Tucumán. Y mucho más, por permitirme a la vez leer esos recortes de su propia memoria. ¡Gracias! 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 Y mucho más, por Him. ¡C screen! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno... Me gustaría... ... 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